¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un hombre que es un ejemplo de vida, un hombre cuya grandeza radica en reinventarse, en el buen humor y en invadir las redes sociales con sus videos únicos e irrepetibles. Prepárense donde quiera que estén, a la hora que sea, porque así comienza ¡Cuéntamelo todo! ¡Ah carajo! ¿Esto qué es? ¡Es una fusión! ¡No, no! ¡Vamos otra vez! ¡Vamos otra vez ahí! ¡Vamos! ¿Es que era un ska? ¡Era eso! ¡Vamos! ¡Ska! Ahora sí ¡Ay Dios mío! ¡One, two, three, four, four! Acaba de nacer un nuevo ritmo, un nuevo género Ni Zafarrancho mismo lo entendió Pero era un intento de ska Muy bien, atención porque esta mujer, uy, si bien la conocí, o sea, coincidíamos en ciertos rincones de Cali en la misma época Nos vinimos a conocer ya profundamente en Bogotá Una mujer talentosa, una mujer que acaba de hacer hace un rato una serie aquí también para esta región Interpretando a la mujer que desnudó a Colombia Una bienvenida bien salsera para Patricia Castañeda ¡Qué coordinado estamos hoy! Patricia, bienvenida, ¿cómo estás? Hola ¿Cómo vas? ¡Feliz! ¡Qué delicia! Este programa todo Medellín, amé Dos caleños en Antioquia ¡Mamínate! Esto es histórico, esto es bueno Es que ya ni siquiera los caleños tenemos ya frontera Eso es verdad Invadimos Patricia, caleña de pura cepa, ¿no? Caleñísima por todo lado Hablemos de esos recuerdos primeros en tu Cali natal Los juegos en la calle, qué pasaba, qué se jugaba ¿Y con qué soñabas desde muy pequeñita? Hace poco mi hija está patinando Anastasia Anastasia, entonces ella quería profesor Yo decía, pero si yo aprendí en la calle O sea, uno salía a la calle, se ponía los patines Las rodillas eran completamente unas cáscaras ahí Miren que uno se caía, ¿no? Y aprender es así, uno aprendía con los amigos Con el vecino, con no sé qué Entonces dije, bueno, hagamos profesor, pero en la calle Sí, en la calle O sea, pibe lo mismo que yo, con profesor, pero en la calle Al que era defensas Claro Patricia, esa Cali tenía, era una Cali de contrastes Tenía un par de caras, una que era muy de barrio, muy de calle Muy familiar, muy de jugar fútbol, muy de vecindario Pero tenía otra cara también, riesgosa, peligrosa, ¿no? Uno se acostumbró a eso, pero los que nos veían desde afuera Dicían, pero ¿cómo hace para sobrevivir a esas épocas Que gracias a Dios ya no están tan arraigadas? ¿Tienes algún recuerdo, algún momento de esa época De cari en sus dos facetas? Nos tocó los ochentas Que yo creo que en Colombia fue súper peligroso Para todo el mundo de esa época Me miro que Medellín también Sí Pero lo que más me acuerdo O sea, no es que quiera exaltar, ni mucho menos Pero me acuerdo como los carros rosados Con luces de neones rosadas Unas llantas como de 50 centímetros de ancho Eran como unas La popular llanta balón Eso es como que el recuerdo que tengo como más vivo Como era una Y todo el mundo con unos parlantes gigantes Que el carro se movía Todo el carro se movía No sé si te acordás de eso Claro, pero no éramos conscientes No, estábamos ahí miscudidos en el tema Éramos hasta amigos de personas que estaban cercanas a este mundo Pero nosotros como chiquillos Simplemente íbamos ahí, ¿no? Íbamos Pero me acuerdo mucho de eso Es como la bulla El parlante súper duro Semáforo Uno no oía ni el carro de uno Ni el de él Era como una competencia musical Como un parlante atrás gigante Durísimo Pero salsa Ah, no, salsita, claro Salsita Y empezaba a sonar también un poquito de electrónica Como que eso era el ¡Wow! El sonido del momento Muchos negamos ese pasado A veces y decimos No, yo siempre fui artista Siempre fui esto Siempre fui lo otro Pero el modelaje a veces Es una puerta de entrada Y lo miramos por encima del hombro Ah, esta es modelo Entonces no sabe O este es modelo Y solo es la pinta El modelaje Tanto para ti como para mí Fue importante en nuestros inicios Fue como nuestra primera aproximación Hacia algo medianamente artístico Pues yo lo primero que hice Fue un comercial No me acuerdo Un refresco Sí Y lo que me encantó Es que ya no existe Creo que esa gaseosa ya no existe Ajá Popular Claro Creo que era popular Pues como así Con esa plata Me fui a la excursión del colegio O sea Esa era la plata Esa era la plata extra Claro Eso era maravilloso Era ir a hacer propaganda Hice un montón Yo hice un montón de publicidad Hice por ahí unas 10 comerciales Y tu familia reaccionaba bien Decían Bueno, la niña tiene potencial Le está gustando en ese sentido Vamos a apoyarla No, en verdad Era más como por O sea Nunca Yo nunca pensé Que ni lo pienso todavía Que yo iba a seguir una carrera de modelo Porque ni soy modelo Ni parezco modelo Nada que ver Pero había algo ahí Por lo que escogían Entonces Pero para mí era una cosa de plata O sea Tengo que aceptarlo Horrible o no Pero no había nada de plata Y uno a los 15 años Pues qué maravilla Que tengas No sé 500 mil pesos Claro Pero tal vez había algo En los casting que presentaba Para este modelaje Algo ya histriónico Que ellos decían Pues mira Le creo cuando toma la gaseosa O es perfecta Para venderme este producto Y ya se atisbaba por ahí Un toquecito De la actriz En la cual te convertirías Tiempo después Pues yo lo hice de verdad Solo por eso Solamente lo hacía por eso Además viajábamos un montón Que vamos a Cartagena Que vamos a San Andrés Que la propaganda En yo no sé dónde Era un parche Era una delicia O sea Era un ambiente delicioso ¿Cómo no hacerlo? Pero nunca Falte al colegio Por eso Me interesaban los fines de semana O cuando llegábamos En la tarde O en vacaciones Pero nunca Yo me gradué del colegio Jamás pensando Que yo iba A seguir algo artístico Jamás Tenías alguna inquietud Por la arquitectura Por la construcción Por el diseño Por ahí había Un instinto Pero lo primero Que hiciste en televisión Fue algo ya Como presentadora La brújula mágica ¿Qué pasó ahí? Te llamaron para un casting Te echaron el ojo Hiciste el casting Como de una manera Medio A ver qué pasa ahí Y terminaste otra vez Ganándote la audición Pero ¿Sabes qué estudiaba yo? ¿Sabes qué? Empecé estudiando Ingeniería mecánica Ah, Ingeniería mecánica En los Andes ¿Por qué no la terminé? Estaría cambiando el mundo ahora Buscando las máquinas Para acabar con la basura Caramba Claro que sí Todo el tiempo Me doy golpes de cabeza Pero sí En verdad Llamaron fue a mi hermana Ok Mi hermana divina Sacita Para que hiciera audición Para ese programa de niños Y ella estaba estudiando Ontología No le interesaba Y me comentó Como que me dijo Ve ¿Vos querés? Y yo dije Ya mismo ¿Dónde es? ¿Qué hay que hacer? Dios mío Y fui Había que mandar una foto Había que cantar una canción Había que hacer un poema O sea, era muy niño Y muy artístico Y yo fui con toda Y me lo gané ¿Y qué edad? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí Patricia? Creo que dos años Entre dos y tres años creo Además con un gran escritor ¿No? Con Chaparro Con Rafael Chaparro Que era el que te guiaba en ese momento Y Andrés Huertas Y Andrés Huertas Esa faceta de presentadora Porque era un programa diferente No era simplemente presentar Sino que tú andabas Ibas Aparecías acostada Después aparecías parada Era algo alternativo Era algo diferente Yo lo recuerdo muy bien Ya se percibía Tu talento para interpretar un personaje Has hecho personajes En series muy muy importantes Como Tiempos Difíciles Como El Oasis Pero ya que estamos aquí En esta región Hablemos de haber interpretado A Débora Arango Porque era un reto para ti Un personaje que vivió Que existió Y que revolucionó el arte En Colombia A partir de algo Que en un momento dado Era muy contestatario Y muy fuerte Que era pintar Desnudo de mujeres Y se le veía un poco La sociedad encima ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Y cómo construiste el personaje? Yendo a los lugares Por los cuales también Débora había pasado Imagínate Esta mujer Maravillosa O sea Que Solo tenemos Es gratitud Para con ella Por todo Porque el arte Que nos dejó Por todo lo que hizo Un activista Pero usando su arte ¿Me entiendes? No de la calle No de manifestar Sino contestataria Pero a través De unas pinturas maravillosas Yo creo que Es el personaje más El que más me ha retado Porque existió Entonces ya hay un referente Entonces es No hacer una idéntica Porque de eso también Se trata nuestro trabajo Es encontrarla A ella en mí ¿Me entiendes? Buscar a mi propia Débora Pero sin alejarme mucho Porque existió Entonces era Todo un reto Como su forma de vivir Su forma de hablar Su forma de De expresarse Su forma de moverse Ella era una mujer Súper mordaza Entonces fue todo Un trabajo de voz De cuerpo Sí Estuvimos casi Dos o tres meses Trabajando en ella Que pude hacerlo Es como esos regalos Que le dan a uno la vida Que uno dice De esos hay muy pocos Claro ¿Y cómo hiciste Ese trabajo de campo? ¿Fuiste a algunos lugares Que ella recorrió? ¿Hablaste con algún familiar? ¿Investigaste? Yo iba a decir En la biblioteca ¿Qué optimista? Sí, porque ahora Todo es aquí, ¿no? No ¿Hay bibliotecas todavía? En la Luis Ángel Arango ¿Te metiste ahí? Fui físicamente Caminando ¡Qué bueno! No fue un holograma Fui yo Caminando Entré Y saqué Libros de ella Porque no hay O sea, esos libros No están ni en internet Ni en las librerías Entonces solamente Lo pude sacar ahí Y me tocó leérmelo ahí Porque solamente Puedes fotocopiar Hasta X número de páginas Entonces Yo iba todos los días Y leía ¿Te encontró este personaje En un momento De madurez Como ser humano Y de madurez artística también Habías hecho muchos personajes Pero digamos que este llegó Y estabas con la Con la quietud Con la paciencia Y con la calma Y con el tiempo Para desarrollar un personaje Y quiero que recordemos Esa escena donde Ponme ahí expectativa De Oscar De premios Oscar Una expectativa ahí Exacto Porque la ganadora Eso, así me gustó más Del premio India Catalina A mejor actriz Protagónica de serie Es para Patricia Castañeda Qué momento Qué momento ese Que uno a veces A mí lo mira porque Y dice Ay no Los premios no me interesan Pero Pero cuando Pero cuando Te lo ganas Y caminas Esa caminada de la mesa Donde estás con tus compañeros Que miras A los que estaban compitiendo A los ojos Y los miras Sin arrogancia Pero sí diciendo Me lo gané ¿Cómo se vive Patricia? Estar nominado Lo que sea Es maravilloso Hay gente que no está nominada Pero digo en cualquier En cualquier arte En cualquier cosa O sea Estar nominado Ya es maravilloso Pero ¿A quién le vamos a mentir? No hay nada mejor Pues que ganárselo Esas palabras De allá Con el premio Cuando se recibe Se preparan Eres de las que preparan La palabra Porque yo a veces Me he soñado cosas Y digo yo Tendría que mencionar A este A este O simplemente Fluyes Cierras tus ojitos Y cuando te paras ahí Te dejas guiar Por algo más allá No Yo creo que uno Tiene como Unas cositas Que le están rondando Como tres Como Tres loglines Que uno tiene ahí Y después ya te dejas Porque después Eventualmente te das cuenta Que no dijiste La mitad de las cosas Que debiste haber dicho Entonces Es como Ok Quiero volver a pasar Toma dos No hay Ya no hay Y qué bueno Exactamente Todas esas personas Que Porque al final Y al cabo Es 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 uno El que vieron En la pantalla En este caso específico Pero Pero todo es de todo el mundo ¿Me entiendes? Es una película No es del director Es de todo el mundo Un programa Es de todo el mundo Es un equipo Aquí Esto es de todo el mundo Esto es de Homero También De Homero Este programa ¿Dónde está Homero? Yo estoy enamorado De Homero En el buen sentido Porque es tan atento Es tan lindo Y celebramos El ser de Cuéntamelo De Cuéntamelo Todo Cuéntamelo Todo Mira a mi ángel Los ojos Y cuéntamelo Todo Mírame a los ojos Y cuéntamelo Todo No sigan haciendo cosas a mis espaldas Me acabo de enterar Patricia Castañeda ¿Soñabas la actuación El arte dramático? ¿Lo soñabas? ¿O te fue llegando Y en algún momento dijiste Bueno, si ya estoy en este bus Pues vamos a prepararnos A donde saben A Nueva York A Estados Unidos A la academia ¿Fue ese un poco Tu proceso? ¿O tienes recuerdos de decir Yo quiero ser actriz Y quiero triunfar ahí? No, es que yo no sabía Que uno podía ser actor ¿No tienes ni idea? No sabía que uno podía O sea, como que yo veía Pero nunca me cuestioné Que uno pudiera vivir de eso O sea, no pasó Y las universidades Que yo miraba No existía esa carrera Claro Nunca se me pasó por la cabeza O sea, cuando yo estaba Haciendo la brújula mágica Que lo grababa Una vez a la semana Y no interfería con la universidad Que era fantástico Pero tampoco ahí se me ocurrió Sino que estando haciendo eso Rodolfo Hoyos me llamó Y me dijo Ve, estamos haciendo Un taller de actuación Metete Y yo Como que dije Ok Y era por las noches O sea, después de la universidad Yo iba En Sempro Era el taller Estaba Juliana Arango Marcela Jumea Ángela Vergara En el taller Y yo empecé a tomar Ese taller de actuación Pues yo no entendía muy bien Era una cosa muy rara Era un taller un poco exótico Era una cosa rarísima Era muy raro De verdad Sí Y estando en el taller Él me llamó Y me dijo Vení, hace una audición Para este personaje Y yo subí Y ahí fue cuando tuve que decir Porque me dijo Te vas a un pueblo Te tienes que retirar de la universidad O sea, tienes que dedicarte a eso Y yo estuve tres días Con hojas Los pros y los cons Todo por escrito Para poder decirle a mi papá Y como también yo Para poder tomar esa decisión Y la tomé Pero me demoré O sea, sentada, rigurosa Mirando Si estaba bien Lo que iba a hacer Dios mío Y cuando yo me metí a hacer eso Cuando terminé Sí, me fui a estudiar ¿Eso fue tiempos difíciles? Eso fue tiempos difíciles Y ahí tomaste la decisión De decir, bueno Quiero preparar un poco más Y fuiste a Nueva York ¿Qué encontraste allá? En esa academia ¿Cómo fue la vida De estudiante Deliciosa Montando en metro Yendo y viniendo Compartiendo con estudiantes De todo el mundo Fue una experiencia Que te marcó Para toda la vida Patricio New York Es New York Fue fantástico Yo ya vivía sola igual O sea, como que no era El problema Pero estar en otro país Estar en New York ¿Me entiendes? Miles de academias De actuación Ves filmando Por la calle O sea, como entender Ya eso Entender ya Me metí a A HB Studio Y los profesores Eran formidables Todos los actores De verdad Como súper comprometidos Ahí entendí un poco más De que se trataba A la vuelta Yo vivía en patines O sea, fue como Sí, es lo que uno Tiene que hacer Es creo que uno Tiene que en un momento dado Irse de donde está Ir allá Hacer lo que sea A meceriar A ser bartender A lo que tengas que hacer Buscando ese sueño Que querés Al que querés llegar Eso es lo que hay que hacer Entonces, eso fue lo que yo Lo hice Desde que me levantaba Hasta que me acostaba Esa era mi meta Estudiar Y sin pensar Si algún día iba a hacer algo No era simplemente Como estar en el momento Estudiar Ganarme la vida Pagarla Lo que tenía que pagar Y gozármela ¿Los papás reaccionaron bien? Súper bien Sí, en esa decisión Que era la universidad tradicional La ingeniería La cosa A decir La aventura Nueva York El arte dramático ¿Reaccionaron bien? Es que si yo no hubiera tenido Yo creo Ese estudio Si yo lo hubiera hecho Mi papá simplemente Ve, me voy a ir Como No, ¿me entiendes? Yo tenía todo un estudio Hecho De por qué era para mí Importante hacer eso Y dejar la universidad O sea, fue un estudio Hice un estudio Sobre su futuro Pues es que era una decisión Increíble Y mi papá tenía toda la razón ¿Me entiendes? Como Porque vas a dejar algo a medias Y de verdad No lo había dejado a medias Pero en ese momento Tenía que tomar esa decisión Tenía que tomarla Muy bien Bueno, yo me acomodo aquí Porque estamos charlando Delicioso con Patricia Tenemos muchas cosas en común Y muchos nombres en común Que aparecen por ahí Incluido Rodolfo Hoyos Porque tengo anécdota Con él ahí también en Sempro Pero ese muchacho Que viene a continuación A mí personalmente me encanta Es un hombre que Se reinventa constantemente Que a través del humor Ha logrado encontrar Su propósito en la vida Es un gran influencer Tiene miles y miles Y miles de seguidores Que están ahí pendientes De sus notas De sus videos cómicos Pero sobre todo Es un ejemplo de vida Impresionante Porque lo veo Y lo veo Me inspira ¿Sabes? Me inspira Me pone la piel de gallina Así que con mucha calma Y con mucha tranquilidad Démosle la bienvenida A Alejo Liro De sus boobs ¡Hey! ¡Hey! Cuando salgo ¡Impifique! Bienvenido, venimos a la cama. ¿Cómo estás? Vamos, juegan. Eso. Alejo, bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. ¿Cómo te va? Demasiado feliz, contento, muy privilegiado porque a esta mujer la sigo de toda la vida. ¿Yo soy tu influencer? No, no, no. Tú eres un actriz que yo he visto toda la vida, toda la vida, desde chiquito, pero de edad. Ah, ok. Desde menor. Más bien, más bien. Alejo, ¿cómo te convertiste en este influencer, en este hombre con una gran cantidad de seguidores en las redes sociales? ¿De quién fue la idea? ¿Cómo surgió esta idea y cómo lo fuiste desarrollando? Bueno, mira, realmente, todo como en un mundo de la farándula, como tal, la empecé por Alejandra Scárate. Ok. Ella me invitó a ser partícipe de una prueba piloto de un programa que salió al aire, que es de Scárate sin evadir. Sí, señor. Yo iba a ser presentador con ella, pero por cuestiones de experiencia mía en cámaras y por cambio, digamos, de la productora, yo no continué. A mí me dio una depresión muy horrible, pero ella me animó mucho. Ella venía a Medellín y me decía, Alejito, empecé a hacer videos, que no sé qué. Y una vez, unos amigos míos me dijeron, Alejo, vamos a hacer un video en Instagram. Házale. Y es muy famoso porque dice, que los muchachos dicen, venga, venga, cárate, vení. Entonces le dicen, ¿qué hubo? Que vos conoces a Marcelo. Entonces ellos le dicen, ¿a Marcelo? ¿Cuál Marcelo? Entonces le dicen, agachate y conoce. Y entonces esa vieja les pega a los manes y yo salgo y digo, muchachos, ¿por qué nadie me quiere conocer? O sea, yo... Fuera, Marcelo. En este caso, pues, estoy suplantando tu identidad. Ay, no me digas eso. Y ahí ese video se volvió muy viral. Y yo dije, bueno, me está como gustando la vaina, pero entonces dije, voy a hacer las cosas bien. Voy a hacer videos en YouTube, pero bien elaborados. Y ya los empezaré en YouTube y ahora llevo cinco años. ¿Qué tal eso, Patricia? Mira este ejemplo, ¿ah? Porque a mí me encanta. Estoy fascinado con Alejo porque tiene un optimismo, una sonrisa, un buen humor. Es fundamental el buen humor para conquistarte, dicen por ahí. Que el que quiera conquistar el corazón de Patricia tiene que tener buen humor. ¿Eso es cierto? ¿Es importante para una mujer? Y otras cositas. Es que si uno se puede reír de lo otro también. Bueno, de pronto la asusto, de pronto. No, no, la asustes. Es importante eso para la mujer de hoy porque estamos en una era rápida, digital, todo es por WhatsApp. Se ha perdido un poquito el cortejo, pero todavía a la mujer de hoy le gusta que la hagan reír, que la galanten, que sean especiales con ella. Yo creo que no le va a gustar que la te hagan reír siempre. Pero es que hay que reírse. O sea, estarse, o sea, burlando de uno, del otro, del que sea, de la vida. La realidad, si reírse es indispensable. Estas roquitas de acá no crean que es de los años. No, es de la risa. Me encanta. Bueno, no tengo un punto ahí porque ahí voy ganando. Ahí vas ganando, ahí vas ganando. Alejito, tu mamá ha sido fundamental, Alejo, la misma mamá que llegó con vos, te apoya en todo. Ha sido como ese soporte de tu familiar más querida diciéndote, vamos a hacerlo, hijo, y vamos a hacerlo juntos. Bueno, realmente mi mamá ha sido una persona, digamos, muy fiel a lo que yo diga, a lo que yo voy, a lo que yo haga. Sin embargo, ella no, como no conoce mucho como del medio y del mundo, ella me ha apoyado en todo y como ha visto que en la casa llega dinerito, entonces ya, venga, mi amor. Ahí es. Mentira, no. No, hombre, no, no digas eso. No, mentira, lo que pasa es que... Ahí viene. Ahí sí. Cuidado. No, realmente mi mamá toda la vida, desde que yo nací, ha sufrido mucho porque yo llevo 26 operaciones. Ah, caramba. O sea, yo estoy armado, literal, pero fue gracias a ella, a la constancia de que yo mantuviera bien, siempre y cuando los médicos le decían, no, él no va a durar un año, se muere en un año, bueno, cuando nací, a los días, que un año, que a los cinco años, o sea, a mí me predestinaron muertes cada rato. ¿Y qué edad tienes en este momento? Yo 26. Mira, qué belleza. Entonces mi mamá no se venció en eso, entonces yo con todo esto que hago, trato como de darle lo más que pueda para ella y también para mi papá, claro está. Claro que sí. Porque han sido dos pilares muy importantes en mi vida, pero obvio, mi papá trabaja y mi mamá está conmigo, digamos, en las cosas como de acompañarme y todo. Qué bonito, qué lindo. Patricia, hablemos de tu pasión por la escritura, esto siempre estuvo presente, también de pronto este escritor que te escribía tus libretos en La brújula mágica fue una influencia directa o siempre tuviste esa inquietud de contar historias, de decir cosas a través de la escritura. Me encanta contar historias, me encanta, ¿sí o qué? Es como la forma como de que la gente no le pare atención, si no, todo el mundo voltea y mira para otro lado, entonces yo creo que también como nació de eso y las cosas loquísimas que escribía Chaparro, pero en verdad, lo primero que yo escribí fue porque me metí a un curso en Los Andes con Piedad Bonet de cuento y yo me gané un concurso de cuento en el colegio, me gané 5 mil pesos en ese entonces. Te ganaste plata y yo no me gané nada. Ella era estudiante. Usted sabe, el que puede, puede. Está bello. Pero eso es verdad, eso es maravilloso, como que me parece que todos esos concursos cuando te ponen como un deadline y te pueden hacer las cosas es cuando uno avanza. Si uno, la pereza, mejor dicho, lo carcome a uno, entonces eso como el tener que, tener una fecha que mostrar y al que la gente lo lea, a uno se le empieza a quitar como la vergüenza y ahí ya das el primer paso y ahí no te saca nadie. Realmente eso, ay, perdón, realmente eso es lo que hoy falta en las redes sociales. Yo subo una historia, digo, una foto y yo, marica, ay, perdón. Perdón, no, no, tranquilo. Estamos en casa. Estamos en casa. Bueno, entonces yo, yo trato de escribir una historia de la foto, es decir, un buen texto, algo que hace enseñanza, parza, y son las fotos que menos like tienen. A la gente no le gusta leer y parza, yo amo leer, es más, yo tengo, eso es un secreto y es en primicia. Yo tengo, desde el 2015 vengo escribiendo, como le llamo pequeñas escrituras, donde digamos le coloco la fecha del día que estoy inspirado y le escribo. Y yo sueño algún día con ese texto sacar un libro, pero son textos míos, de profundo, del momento, de lo que vivo. De lo que estás sintiendo en tu corazón. Y mi sueño es eso, o sea, que sepan que la escritura literal es lo que te lleva a vos a otro mundo y el conocimiento que hoy en día las redes sociales no dan. Entonces, es como estudiario. Oh, sí, perdón, pero sí. Pero qué lindo eso, me encanta porque hay muchas cosas en común aquí. ¿En qué momento? Otro punto. Sí, señor, otro punto, aquí vamos, ya vamos dos, ¿eh? ¿Cuándo? Buen humor y les gusta escribir. ¿A cuántos tengo que llegar? No, vamos a ver. ¿Cómo así? ¿Usted compite conmigo o no con usted? ¿Cuántos puntos hay que llegar? No, por eso. Bueno, no importa, vamos igual. Vamos dos a cero, vamos a cero. Alejo, ¿en qué momento descubriste o cómo empezaste a sentir que lo que hacías divertía a la gente, le daba risa a la gente porque el humor no es fácil hacerlo? Hay algunos que lo intentan hacer, en mi caso, yo a veces digo cosas y la gente se ríe, pero no lo estoy pensando así, simplemente, hay una gracia particular, de pronto, mi cosa caleña, pero, ¿y qué fue el primero que, el primero espejo en el que te miraste y dijiste, oye, la gente se está riendo con lo que yo digo, vámonos por esa línea del humor? Pues, si ustedes no me vieron ni se rieron ahí mismo, paila, o sea, yo literal soy la burla de cualquiera, o sea, no, a mí no me duele, el ancha me gusta, pues por lo menos yo hago reír, ¿sí me entiendes? Y eso es como, si físicamente, yo le genero risa a alguien porque se ría, ¿qué más? Siempre y cuando no pase la línea del irrespeto, entonces, yo siempre he amado hacer reír a los demás, me encanta hacer reír a los demás, y cuando yo saco, como digamos, chascarrillos, chistes, ideas de humor, lo hago con el sentido, ya sea, o muy verde, muy fuerte, o muy sutil, siempre, los extremos, dependiendo, dependiendo de las personas, por ejemplo, con mis amigos, parce, nos hacemos el bullying más horrible, y nos reímos de él. Yo lo escuché arriba en maquillaje. Sí, 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 yo tengo una lista de apodos, que no puedo decir, porque me vino que esto es horario familiar, ¿no? Puede ser también, pero sí, sufriste un poco de bullying, Patricia, ¿por qué lado te la montaban? Otro punto. Otro punto en común. Yo tenía un novio más grande que estaba en la universidad, entonces, los compañeros de mi clase, yo creo que se sintieron como atacados, imagínate, para mí, ellos eran mis amigos, pero el otro era mi novio universitario, la lista de apodos. Te la montaron horrible. ¿Cómo superaste? Porque en algún momento nos duele el bullying, no somos inmunes, ¿no? A veces nos burlan de nosotros en el colegio, o en la vida, o en el sitio de trabajo, y uno dice, no, no me afecta, pero cuando llegas a tu casa en soledad, a lo mejor hay una reflexión, que estoy haciendo mal, ¿cómo le diste la vuelta a eso? Pues, parce, mira, yo te voy a ser muy sincero, yo nunca llegué a ese punto, a mí nunca el bullying me afectó, o sea, como que Dios me dio la sabiduría de saber responder desde que yo era pequeño de edad, a los niños que se burlaban de mí, o sea, a mí me decían, por ejemplo, ay, usted es tan enanito y tan feo, y yo le decía, pero por lo menos es más inteligente que usted, es de la respuesta, y ese siempre ha sido mi golpe más letal, mis palabras, yo no tengo necesidad de ofender a alguien con malas palabras, sino que yo ya lo sé, es más, yo le doy muchas gracias al bullying, porque gracias al bullying, yo salí adelante, o sea, gracias al bullying, yo estoy acá sentado con ustedes. ¿Cuál es tu género de música favorita? Ay, de todo, de un crossover, o sea, yo me perreo hasta la cumbia, el tango, ¿qué? ¿quién lo perreo, entonces? Porque vamos a un corte, perreo, perreo, ahí, perreo, vamos a ver, eh, cuidado, cuidado, vamos Patricia, cuatro puntos, cuatro cero llevo allá, con esta buena energía, con esta belleza, Alejo Lido, Patricia Castañeda, aquí en Cuéntamelo Todo. Cuéntamelo Todo, cuéntamelo todo, 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 cuéntamelo todo, cuéntamelo todo, como Marcela, cuéntamelo todo, 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 cuéntamelo todo, cuéntamelo todo, y se acaba, cuéntamelo todo. Ah, en rock and roll también están locos estos muchachos. Estoy notando un trend de peluqueado. Sí, hay una tendencia, sí. Ay, qué tallo, muy único. Él nos marcó con ese look. Papi Bello. Ay, gracias. No, estaba hablando con la vida ya. Papi Bello, no, mentira. Alejo Bello. Quiero, quiero que nos enseñes, porque Patricia está metida en el mundo digital, en seguidores, en videos, en cosas, porque tienes una anécdota. De alguna manera fuiste pionera hace unos años cuando no existía este boom y qué pasó con John Alex Toro, qué fue lo que inventaron y eso en qué terminó. Un stand-up que se llamaba Arráncame la vida, hicimos cinco, ensayamos un montón porque era ensayar, ta, ta, ta. Exactamente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No lo vio nadie. Eso, pero qué pasó. Era otra época, era una cosa que tenía una aplicación que era en vivo, ¿cierto? ¿Qué pudo haber fallado ahí? ¿Cuáles fueron esas reglas básicas para que un video tenga algún impacto? Alejito. Lo que pasa es que a veces no es ni siquiera que sea tan elaborado y tan así lo que estábamos hablando. Simplemente hay videos estúpidos que yo he hecho y son los que más ven. A veces no se tiene que elaborar mucho para que funcione y realmente me gustan los colorentes. Lo que usted ensayó y ensayó realmente eso a la gente no le gusta. A la gente le gusta lo que es así rápido, lo que fluye, lo que da, o sea, tipo, digamos, reality show, o sea, lo que se vea en tiempo así. Entonces, por eso. Ok. Que pesar, pero igual empezó un aplauso. Sí, porque fue pionera, fue pionera. ¿Hasta qué punto se debe exponer la vida privada de un influencer ante sus seguidores y decir aquí estoy, me duele, comí, fui al baño o es una mejor estrategia crear personajes, Alejo? Bueno, o sea, hasta qué punto... O de las dos. Pues yo creo que eso es dependiendo de la persona. Como hay influencers hoy en día que se volvieron re famosos por generar lástima, en redes. Hay otros que simplemente por hacer muy buen material y buen, digamos, buen contenido se volvieron famosos. Pero hasta qué punto mostrar como la vida privada, no sé, porque yo no soy de mostrar mi 100% vida privada y aún así me denominaron de las redes sociales la novia de Medellín. ¿La novia de Medellín? Mi amor, pero no sé de dónde. No sé porque te lo juro, en ningún momento en mis redes sociales he expuesto mi vida privada, emocional, como para que yo lo diga. Pero bueno. Patricia, soy muy divertido y muy simpático. ¿Eres activa en redes sociales, Patricia? ¿Estás obsesionada con el tema de ganar seguidores, hacer cosas con tal de ganar seguidores o tienes las redes sociales como un conducto ahí que no le para muchas bolas? No, no le paro. Yo sé que tengo que y tengo mis amigas que me dicen, pero yo le digo, pero en verdad a mí no, yo no estoy sacando nada con eso. Me he vuelto súper activista en las redes. Más bien lo estoy usando es para eso. Claro, para decir lo que tienes que decir. Exacto, como para que si hay algo que podamos hacer como lo pongo por el Amazonas, entonces subo la vaina del Amazonas, entonces podemos hacer no sé qué de estas chicas que se están inventando la Solano, que se acaban de inventar una forma de limpiar el agua del petróleo. ¿Entiendes? Entonces también la subo. Me gusta como y de pronto subo una foto mía haciendo así una mueca, o sea, no sé por qué. Muy bien. Automáticamente se convierte en una literal influencia. En un impacto. Porque está claro, porque está apoyando una causa, una tendencia y algo y eso ya la hace parte, incluso la obliga a seguir haciéndolo. ¿Qué diferencia ves tú, Patricia, entre la mujer de hace unos años, 20, 25 años y la mujer de hoy? Porque ha cambiado el rol de la mujer y hay que aceptarlo. Nosotros como hombres debemos aceptar que la mujer estaba ahí, en un lugar un poquito callado, sumiso, no podía hablar, tenía que estar un poquito encerrada, pero eso cambió y tú eres de esas mujeres que ha sacado esa bandera y ha dicho, hey, déjame dirigir, decía una camiseta en algún momento porque estaba un poco cansada de este patriarcado en los medios audiovisuales de que el director, el director, y tú dices, no, yo voy a dirigir también mi obra. ¿En qué paró eso? ¿Cómo funcionó? ¿Cómo lo sentiste en el corazón? ¿Sabes qué? A mí me hizo la otra esa pregunta y yo creo que yo no había dirigido, voy a dirigir una peli, estamos financiándola. Yo creo que yo no lo había hecho, a mí nunca me han dicho que no lo puedo hacer, a mí nunca me han dicho que no puedo hacer nada, mi papá se encargó de chiquito a decirme que lo que uno quiera lo hace. Pero yo creo que a mí no se me había ocurrido porque no había visto otras mujeres que lo hicieran, entonces si uno no tiene un referente, a uno no se le ocurre, entonces creo que los referentes son súper importantes para que atraer, llamar la atención de los que siguen detrás y quieran hacer lo que uno está haciendo. Yo creo que esa es como la importancia de eso. Patricia Castañeda y Alejo Little se enfrentan ahí sentaditos en un reto que se llama La 21 Pimponera. Venga. Ahí sentados. Ay, por mí, yo que no soy experto de las bolas. Tranquilo. ¿No? ¿No te va bien con las bolas? Bueno. Necesito otra bola. Muy bien. Patricia agarra su raqueta. Esta bola está medio suelta, pero no importa, es una ventaja que tienes que darle a Alejo. ¿Puedes agarrarla? La puedes agarrar. Vamos. Cuando suene la música por cronómetro, hacer un jueguito, jueguito. Ay, amiga. Mantenerla. No, 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 no. Se juega con las bolas. Cada uno con su raqueta a ver quién dura más haciendo este juego que se llama la 21. Pimponera. Música, por favor. Atención. Y arranca. Suave, suave. Ay, caramba. Voy, 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 voy. No es tan fácil como se veía. Vamos, 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 vamos. Corre el tiempo. Eso, 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 eso. Patricia, bien. Patricia, tranquila, concéntrate. Mira, 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 mira. Mira. Me bola. Hay un físico ahí. Y el tiempo se acaba. En cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ahora. Amigo, la bola. Yo quiero decirles que ¡Bravo! Patricia, como pimponera, es tremenda actriz. Y Alejo, como pimponero, es tremenda influencia. Es tremenda pelota. Es tremenda pelota. Es tremenda pelota. Muy bien. Ay, Patricia, personajes inolvidables. Un personaje más allá del de Déo Larango, que ya hablamos de él, pero que te marcaron tu vida, que los disfrutaste, que pudiste desarrollarte con ellos. ¿Cuál recuerdas así que se te venga a la mente de manera inmediata? Hanna en Los Caballeros Las Prefieren Brutas. Fue divertidísimo. Porque era, no había que estresarse para nada. O sea, esos personajes que uno llega a la casa sonriendo, ese me encanta. Porque los otros siempre se carga uno, ¿me entiendes? Si es una mamá y le pasan cosas, pues uno la sufre igual. Este era como, el único problema en la vida era qué se ponía y a quién se levantaba. Ah. Como medio pendejo a mi persona. Un poquito pendejo, pero, pero, pero era relajado. ¿La viste? Alejo, a Patricia, ¿en qué serie la recuerdas? Como fan. ¿Dónde te gustó? Yo la vi en El Desafío. Ok. Ella ahí, toda flaquita, toda regia, ella compitiendo en el equipo de las enfermedades con el pibe y todo. Y con Juan Carlos Vargas y todo. Van a decirle, mi amor, la vi también en la saga Negocio de Familia. Que fue una serie. Para mí, esa es la mejor serie que yo me he visto en la vida. Impresionante. Ojalá la viene en Netflix otra vez. Y, es que otra vez, nunca le andaba ahí. Y la otra, ese de Pecados Capitales, que ahí sí la rompió esta mujer. O sea, yo no tengo muchos recuerdos y son los tres recuerdos que tengo en la cabeza de arriba. Que huele, si es la de arriba. Sí, señor. Buena aclaración. Porque Pecados Capitales fue una serie impresionante, Patricia, ¿no? Este no, no, no. Miren, ¿sabe quién? Mejor dejémoslo así. Dejémoslo así. Música, por favor, señores de Sabarrancho, porque a continuación, aquí en Cuéntamelo Todo, vamos a ir redondeando esta charla de Insabonisa con Patricia Castañeda y con Alejo Tirol, que nos agende con sus redes sociales. Y por favor, nos cuenten ya un poco de lo que están haciendo en este momento en su carrera. Ya regresamos aquí a Cuéntamelo Todo, Cuéntamelo Todo, Cuéntamelo Todo, ye, ye, ye. Ay, ay. Cuéntamelo Todo. Cuéntamelo Todo. Ra, ra. Cuéntamelo Todo. Un, dos, tres, y. Cuéntamelo Todo. 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 ¿Qué estabas haciendo ahí con la mano que te vi, Alejo? ¿Qué estabas haciendo ahí con el reggae? Un poquito de canela. Ah, te estabas limpiando. El almuerzo y ahora. ¿Cuántos videos a la semana tiene que un influencer colocar para no perder ritmo? Porque eso tiene una regla, ¿no? No es que coloque uno hoy, me pierdo un mes y se pierde la continuidad. Bueno, realmente cada uno maneja su tiempo y su contenido como se le plazca. Pero, por ejemplo, en crecimiento tiene que ser diario, por lo menos diario dos videos. Diario dos videos y por ahí cinco historias. Para un influenciador de humor o de contenido fitness, no sé, de arte, lo que quiera. Pero ya cuando tienes como un público posicionado, tratar de que sea un video diario y una foto diaria. En poco. Es mucho, ¿verdad? Yo pensaba que era como... Con razón. Con razón nosotros no existimos ahí. Por eso a uno lo critican horrible. Sí, es horrible. Está llorando, Santi, mira. ¿La música, duro? Sí, por favor, ahí. ¿Por qué es tan horrible? Ay, porque yo tengo que pagar el arriendo. Sí. Yo tengo que pagar el transporte, la luz. Es verdad. El iPhone. El iPhone. Y la gente cree que esto es fácil. ¿No es fácil? ¿Qué es lo más difícil, Alejito? Panel solar. Tengo que pagar el panel solar. Lo más difícil es hacer videos diciendo que ayuden al Amazonas y no dar plata. Eso es difícil. Eso es muy duro. ¿Quieres pedir plata para algo? ¿Necesitas pedir...? Ay, sí, necesito plata. Venga. A ver, pida plata. Buenas, ¿cómo están? Nosotros somos Patricia Castelleda y Erejo Little y estamos buscando unos sugar daddy. Pero ¿para qué? ¿Para desarrollar qué proyecto, Alejo? Ay, no, para salir adelante. ¿Para vivir sentado? Ay, sí. Patricia. A la hora de escribir, ¿tienes un ritual? ¿Vas a algún lugar? ¿Tienes un espacio específico para sentarte a escribir o te va llegando una inspiración? No, no, no. No sé si acá no hice la carne ahí. Sí. ¿Tienes eso? ¿O simplemente te va llegando la inspiración y vas escribiendo tus ideas? Que te llegue la inspiración con las manos en el teclado, dicen. O sea, que hay que estar ahí. Hay que estar ahí. Hay que estar todo el tiempo. Lo entendí, yo lo entendí. ¿Lo entendiste? Yo lo entendí. Porque tu cabeza es rápida, ¿eh? Dependiendo, dependiendo del momento, la persona. Ajá. Muy bien. ¿Alguna historia, otra historia que querrás contar, Alejo? ¿Qué historia contar? Pues no sé qué historia. Bueno, le voy a contar una anécdota que la gente de pronto se ríe mucho. Y ese es el peor bullying que me han hecho a mí. ¿Cuál es? Y es que cuando yo estaba en séptimo, los compañeros, las caricas de basura, grandes, redondas, me metían, pero no me pongan música triste. ¿Te metían ahí? Me metían ahí, con la basura y todo. Música de terror. O sea, eso con gargajos, con leche y todo, o sea, con comida, banano y todo. Y me ponían a robar por todo el patio. Y lo peor, ahí sí, música trágica. Sí, sí, música. Tágica. Este está, Alejo está dirigiendo el programa ya. Música. Música de tensión. Y la rectora no me creía. Dependiendo de lo que les dé la gana, en lo que quieran hacer, es aceptarse y saber quién es uno. El amor propio lo lleva a uno donde sea. Dios mío, qué ejemplo. ¿Qué podemos decir de este muchacho? ¿Qué palabras puedes decir en este momento en el corazón? Porque estamos sorprendidos con su energía, ¿no? Que eso es un influencer. ¿Sí? Eso sí es ser un influencer. Ay, no, música. ¿Otra vez triste? ¿Otra vez triste, Santi? Música triste, por favor. No, pero muy lentos. Gorda, gracias. Yo te veía en el desafío, en la saga, y en pecados capitales. Y que usted me diga eso, es una verdad. Muchísimas gracias por las palabras. Gracias. También un aplauso, muchachos. Bueno, venga por acá. Es una música alegre para terminar el historio. ¿Yo me voy a sentar aquí, puedo? ¿Aquí en la mitad? Ay, 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 ay. Bueno, pasamos bien aquí. En Cuéntamelo Todo descubrimos el secreto de la vida de Patricia Castañeda. Patricia, gracias. Gracias por haber aceptado esta invitación. Y esperamos ese nuevo libro, esperamos esa película que vas a dirigir. Y esperamos que se consigan todos esos recursos para financiar todos tus proyectos. Ahí está el público de Cuéntamelo Todo. Despídete, por favor. Chao. Un abrazo, Medellín. Gracias por invitarme. ¿Alejo? ¿Algo que agregar? Sí, un saludo. ¡Alegre, alegre! Claro. Un saludo a todos mis niñas y mis seguidores. En especial a mis padres, a mi madrina, a mis tío, a mis tías y mis primas. Y en especial a mis sugardarios que nos han mandado plata. A mis sugardarios. Muy bien. Así es. Cuéntamelo Todo. Lo pasamos bien, jugamos, lo divertimos. Pero sobre todo entendemos y conocemos historias de vida interesantísimas, diferentes, diversas. Esta es la esencia de Cuéntamelo Todo. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta siempre, chao. ¿Te puedo besar? Claro. ¡Eh! ¡Chau! Tranquilo. Soy tu nuevo chula de año.